Berea Visión Torreón les desea felices fiestas. Este año 2016 ha sido un año de retos y misiones y objetivos cumplidos. Y también de gratas experiencias para el grupo de Berea Visión en Torreón. Les agradecemos que nos hayan acompañado en estos grandes momentos. Los invitamos para que este nuevo año nos sigan acompañando en nuevas aventuras. Desde La Laguna les deseamos que la paz y la felicidad abunden en su hogar, no solo en este 2017, sino en todos los años venideros. ¿Y qué va a haber el próximo año? ¡Ay, muchas cosas!